Amigos de Atomix Comics, aquí estamos en otro reto más de quién tiene la colección más grande. Aquí, a ver, ahora va a ser de un artista en particular, es Artur Adamus. ¿A quién le gusta Artur Adamus, no? ¿A ti te gusta? A mí sí me gusta. A mí me encanta. A mí me gusta más hablar de viejito que antes de joven. Pues es de los dibujantes que curiosamente entre más viejos dibujan mejor. Sí, así lo siento yo, sí. Está muy cañón. Como los buenos niños. Como los buenos niños. Así que como los buenos niños. Pues yo voy a abrir con esta portada que formó parte de tres números. Ajá, muy bonita. Que tú tienes en muchas ediciones, man. Sí. Y es una portada muy... Que a mí, por ejemplo, del niño me encantó porque era como bien raro ver este tipo como de crossovers. Y además ver las ilustraciones de Adams jugando con estos personajes, pues está bien padre. Y más este hall gris que en ese momento no era como muy explotado, ¿no? Había unas figuritas muy, muy padres, pero... Pues le tengo mucho cariño por eso. ¿Cuántos años tenía el pequeño Paul cuando dio con este cómico? Como ocho, ¿no? ¿Es de qué año? ¿Es de noventa y... Dice... Noventa, tenía diez años. El pequeño Paul tenía que estar, entonces, pues... Lleno de... En toda su enseñación. En toda su enseñación. No, pues, ¿quién no quisiera dibujar como Artur Adams? A ver, man, a ver. Yo voy a arrancar... Y... Con la criatura de... La Laguna Negra. ¡Wow! Que es la inspiración de... Increíble. De la película esta del señor... Ah. Del señor ese. Qué bonito. Y está bien difícil de conseguir este, man. Sí, pues, sí. Tiene muchos años que lo compré, la verdad. De hecho, sí, ya cuesta una lanita y no... Aparte, no hay muchos para conseguir. No te lo pongo. Sí, es una edición, ¿no? Ahí, no se puede abrir bien. No, pues, es que está encuadernado ahí, medio... Bueno, y voy a ir con... Digo, ahora voy con intento de Jap. Esta es una portada DF. Lo que significa es que tiene un tipo cierto de serie. Aquí viene su certificado. Obviamente son un buen. Pero bueno, es una... Pertenece a este crossover que hicieron entre YEN 13 y Monkey and O'Brien. Pues es ahí un crossover. Y es una portada que se supone que está enumerada y es más difícil de conseguir. Y aunque la historia creo que no es muy buena, pues los dibujos son bien bonitos. Y hay mujeres atractivas, entonces... Musculos. Musculosas, como nos gustan. Con risos. Con risos alocados. Con risos alocados. A ver, man. Pues bueno, ya que pusiste esa, yo pongo el anual de los X-Men, que fue de lo primero que dibujó Artur Adams en su carrera. También muy bonito. Que en esa época dibujaba muchos anuales, ¿verdad? Pues es que era donde le daban chance a los nuevos talentos. Los anuales eran para eso. Si tú ves este arte, no tiene nada de novato, ¿no? No, no, no. Ya está bien consagrado, ve nada más. Está bien bonito. Pero pues bueno, esa es una pieza ahí de... Esta versión no se traspapela ahorita, ¿eh? Del 90 también. Ya, pues ya te regalaron muchas cosas. Pero la gente ya es otro capítulo. Pues yo me equivoqué y tal vez uno de Campbell. No, es que la portada es de Campbell, pero es un cómic 3D. Y los interiores son de... ¿Y las dentes? Acá están. Los interiores son de Artur Adams. Pero pues lo que está curioso es eso, que es un cómic 3D. ¿Es 3D o está mal impreso? Está fuera de registro. No, es 3D. Eso te dijeron. Ahorita lo vas a ver. Ahorita en Fire Cámara lo vas a poder ver. A ver, no, préstamos ahorita. A ver si a lo mejor te dan puntos. Acá vienen, pero aquí... A ver, te voy a... ¿Qué no los quiere hacer? Ah, no los quiere. Es que aquí vienen ya unos. Por favor, tengan paciencia. ¿Cuánto de qué vamos? 3. Yo llevo 3, tú 2. Ah, se me sobran ocho. Mira, échale un ojayo. Estos ya están rotos. A lo mejor estos te ponen a delantera, Paul. A lo mejor sí, ¿verdad? Porque es portada de Campbell. No lo había visto. Son interiores, enteras de Artur Adams. Sí se ve. Pues solo que a lo mejor esta iluminación nos ayuda chido. A mí nunca me gustaron los cómics en 3D, ¿eh? Sí no tendría más. No, de verdad. Sí se ve, ¿eh? Sí. Claro, sí se ve. Digo, no es perfecto, pero... Pues para lo que costaba en ese momento, ¿no? 20 pesitos, no me acuerdo. Pues sí, pero es que lo malo es que es el viejo 3D que pues al final lo ves azul y rojo. No ves los colores reales, ¿no? Sí. Pues el nuevo 3D también bastante basado. Sí. Pues yo contesto esta con el Dark Horse Presenta número 80, que es la primera aparición de Monkey Man y O'Brien y está autografiada por el mismísimo Artur Adams. Ya, ya, con la firma y ya. 97, man. Hubiera sido la con que 1. ¿Cuál 1? Esta ahí era como la... 1400. ¿Cuarta o quinta? Bueno, la 1 de Querétaro. La portada. Aparte es un estilo como acuarela de Artur Adams. Sí, sí, sí. Está bien bonita. Ah, y los interiores, qué onda. Los interiores en blanco y negro. Así era el Dark Horse Presenta. Que además fíjate que el arte así de Artur Adams no es muy común verlo en tintas nada más. O sea, en una sola tinta. Sí, nada más. Te ganó por un chavo. No, pues ya con este ya... Uy. Qué bonito está este número, ¿eh? Voy a ver si lo consigo. Bueno, pues ya voy a dar un jab flojo porque... Sería Dark Horse, creo que ya no existe. Como que ya me... ¿Esta editorial era de él? ¿O de quién era? La del... La de Legend, ¿de quién era? Legend era la respuesta a Image que hicieron John Byrne, Frank Miller, Artur Adams y Mike Miñola. Es la que ya no existe. Pero eran los intelectuales, ¿o qué? Pues sí, más o menos, ¿no? Eran... Los más artistas. Pues eran los consagrados, digamos, contra los chavitos, pero pues nunca... Revueltosos. Pues no vendían lo mismo que los chavitos, entonces... No jueguen con mis macetas. Solo se quedó Hellboy. En realidad. Puro viejo agrio. Bueno, pues ya doy mi jab todo flojón porque pues ya me están... Esta es una... Tiene unas dos semanas que salió. Es una... Con este regreso de los Fantastic Four, pues empezaron a salir varios títulos. Alusiones a los cuatro fantásticos. Y esto tiene que ver como un poco a una de las portadas que hizo en ese momento. Aquí Artur Adams retoma otra vez a estos personajes. Ah, son los mismísimos. Nada más que ya con un color... Pues ya todo remasterizado, ¿no? Es una versión actual. A ver, man... Y bueno, ya para cerrar... No faltan... Con los... Many Works of Tesla Strong, que es de este universo de... Uy, 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 uy... ¿De Alan Moore? Este número está bien bonito porque... Dibuja Frank Shaw, J. Scott Campbell, el Chris Sprouse, o como se pronuncia su apellido. Y pues obviamente Artur Adams. No, pues aquí sí ya. Yo mismo me voy... Me voy saliendo ya, muchachos, con la cabeza. Ya mejor dígate al piso, Paul. Y ruedate debajo de la pombra. A ver si puedo hacer algo con esto. A ver, Paul. Una versión este... Brillosita. Brillosita. Ya está opaca, ya está opaca, pero... ¿Pero que es como de plástico? Pues no, es... No sé cómo le decían, hay una portada de Superman que tiene este tratamiento. Se van opacando. Ah, la de cuando revive, ¿no? Sí, se van opacando, pero bueno, sí es como entra en la parte brillosa. Sí, muy mojada. Sí, muy mojada. Y con eso sí te quiero mi último golpe. Va, pues este... Este va a ser un golpe doble. Porque es portada doble. Es el mismo número, con dos portadas del mismo, de Artur Adams. Monkey Man y O'Brien y Gen 13, que es justo el que nos presentas acá abajo. Ah, claro, sí, es de la misma serie. Sí, sí. Pero son las portadas alternas de... del señor Artur Adams. Muy bonitas. Pues voten. A ver, tú, si ves que roban entonces una cual, ¿te robarías? Pues creo que la del man. Sí, ¿verdad? Ahora sí, sí, te he pasado por encima. Bueno, me llamó mucho la atención esta presentación como plástica. Sí, no lo vais a doblar. ¿Por qué no es papel? Es metalizada, ¿no? Sí, pues de hecho, mira aquí atrás el charol. Está muy chistoso. Pues voten ahí a ver cuál colección les gustó más. Pues no, Paul. Tienes que echarle más ganas. Estoy competiendo contra el man. Te faltó más ensañación. Nos vemos en la próxima. Gracias, voten. Voten por mí. Saludos. Me da muy poco, Paul. Tien, Paul.